Los peronistas nos hemos dado el lujo, nos hemos dado el honor y el orgullo de poder estar rindiendo homenaje a quien fuera el primer trabajador argentino y por eso le decimos ¡Presente mi general en este día de hoy! Queremos recordarles a todos que acá en este lugar sagrado para los peronistas tuvieron sus mejores días, los días de amor, los días de paz, descanso y de trabajo Eva Perón y Juan Domingo Perón y todavía hoy en este lugar, en estas plantas donde se respira aire peronista está sobrevolando el espíritu del general Perón y de Eva Perón diciéndonos gracias compañeros, sigan adelante en esta lucha, sigan trabajando ¡Gracias! ¡Gracias!